Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. En este video les compartiré detalles de la obra desde adentro, basado en el último informe de interventoría que corresponde al grupo 1. Como adelanto les digo que este grupo es el único que a la fecha ha adicionado su contrato. En otras palabras, en menos de un año de ejecución ya tiene un costo mayor. En los dos videos anteriores sobre la avenida 68 les he presentado avances sobre el grupo 5 que tiene el mejor índice de desempeño y el grupo 7 con el peor índice de desempeño. Dejaré enlaces a estos videos en la caja de descripción. Sobre la troncala alimentadora del metro de Bogotá, avenida 68. La avenida 68, alimentadora de la primera línea del metro de Bogotá contará con 17 kilómetros de extensión, conectando 10 localidades. Esta troncal reducirá hasta en un 50% los tiempos de desplazamiento, interconectando 5 vías arteriales, NQS, Américas, calle 26, avenida Suba y carrera séptima. Para más información, recomiendo que vean el video Transmilenio Desmitificado que explica en detalle los grupos y sus tramos y el alcance de esta mega obra. Dejaré el enlace en la descripción del video. Recomiendo además que te suscribas al canal, pues como este, seguimos el avance de más de 9 obras con un costo de más de 22 billones de pesos. Sobre el grupo 1 de obra. El grupo 1 de la troncal Transmilenio Avenida 68 está comprendido entre la estación Transmilenio de Venecia en la calle 45 Sur y la glorieta de la 1 de mayo en la calle 18 Sur. Le corresponde entre otras actividades 1. Intersección elevada autopista Sur. 2. Intersección deprimida autopista Sur, reforzamiento Vox y ampliación Vox vehicular. 3. Deprimido peatonal Vox, acceso a estación 1 de mayo. 4. Deprimido peatonal Vox, interconexión vagones estación 1 de mayo. 5. Deprimido peatonal Vox, interconexión estación primera línea del metro de Bogotá. 6. Estación Transmilenio calle 42 Sur. 7. Estación Transmilenio calle 40 Sur. 8. Estación Transmilenio primero de mayo. Además, 2.83 kilómetros de troncal y 1.83 kilómetros de ciclorruta y adecuación de espacio público. El costo de la inversión incluida a la interventoría es de más de 391 mil millones de pesos. El consorcio encargado es el consorcio eucarístico calle 68. La interventoría está a cargo de Ayesa Ingeniería y Arquitectura S.A.U. Avance de obra. Con corte julio 28 de 2022, el avance total del tramo 1 de la avenida 68 es del 6.24% sobre un porcentaje programado del 8.65. Esto nos deja un índice de desempeño o SPI de 0.72. Es el segundo más bajo de los nueve grupos de obra. Sobre Puente Venecia y el sector El Pulpo, recomiendo un video que publiqué en abril cuando en prensa anunciaron su demolición para mayo. Dejo enlace en la descripción del video. En junio explicaba en un nuevo video por qué no han demolido el puente. Para el sector El Pulpo, localizado en la intersección de la avenida 1 de mayo con avenida 68, el contratista está completando el rediseño para tener en cuenta una red del acueducto, la red matriz Silencio-Cazablanca, y también el corredor férreo que pertenece a Envías, según el convenio interadministrativo 722 de 2021. Para lograr mayor visibilidad, que las entidades de control actúen y que los contratos sean más transparentes, este canal necesita urgentemente el apoyo de tu suscripción, compartiendo el contenido en tus redes sociales y manifestando tus opiniones al respecto con un comentario o dejando un like. Solo así creceremos como comunidad. Situación predial. Mientras hablamos de la situación predial, les comparto 8 fotos entregadas por la interventoría el pasado 8 de agosto de 2022. El Grupo 1 requiere 270 predios que el IDU debe gestionar, y esta es la situación con corte al 28 de julio de 2022. Predios en sesión 12, con solicitud de avalúo 2, con avalúo en elaboración 8, predios en elaboración de oferta 9, en negociación 66, predios con promesa de compraventa 153, predios con proceso de expropiación 11, predios adquiridos 9. Sin embargo, la interventoría confirma en su informe 14 con fecha marzo-abril de 2022 que el contratista tiene ya 81 de 269 predios. Conclusión. El informe de interventoría número 14 recibido corresponde al periodo 24 de marzo a 24 de abril de 2022. Esto nos indica un atraso considerable en el proceso de validación por parte del IDU. Es difícil establecer el avance de obras sobre el Puente Venecia. Sin embargo, es buen indicador saber que el contratista de ese grupo está buscando mano de obra no calificada para diferentes actividades. Dejaré el enlace del trino publicado por el IDU el pasado 9 de agosto. Una vez más agradezco a mis seguidores que viven en el sector para que me informen si notan actividades de desvío de tránsito en el sector de Puente Venecia, pues este será el indicador de inicio de obras de demolición. Hemos analizado a fondo con este los grupos 1, 5 y 7. ¿Te interesa algún sector o grupo de los seis faltantes para el siguiente reporte? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.